El Espíritu Santo Alguien que come y bebe por culpa de algún cristiano Que no vive en un piso, que vive en el Vaticano Que lo único que hace es saludar con una mano Respóndame padre ¿Por qué? Se le niega entonces la comunión a los renazados ¿Por qué? Tantas criaturitas mueren de hambre y desamparados ¿A quién se llama usted asesino? Qué fácil es, qué fácil es Recordando a los matamientos, viviendo como un marqués Dice que Dios matí en la tierra ¿Por qué se encierra en ese patio? ¿Usted qué sabe de la tierra? ¿Usted qué sabe de Calvario? Dice de tanta historia Apostolita y romana Que hoy en este Cristo tan humilde Que murió en un mareo Y que en sus tantas madres Y que respetó en el cielo A usted es rey Yo no le creo ¡Los rey! ¡Los rey! Gracias por ver el video